hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con supreme commander 2 modo revans 2.0 así es chicos en español modificación de supreme commander 2 a gran escala vamos a estar jugando con con la federación mapangarras de satón todos contra todos el enemigo va a estar supremamente muy muy cerca así que dicho todo esto comenzamos vamos al lío vamos a tratar de hacer lo mejor posible vamos a tratar de usar la tijería larga distancia y armas experimentales unidades experimentales encima tenemos un montonazo para usar pero nos vamos a enfocar mucho en la vida en lo aéreo hay unos helicópteros los escalibur que se agregan nuevos al juego y realmente es una bestialidad para derribar todos así que vamos a tratar de chingarnos al al rival que está más cerca porque si no se nos va a complicar un montonazo ya vamos a ver que de qué forma lo vamos a estar madreando el famoso revans 2.0 así es chicos si carga ahí está perfecto estamos vamos a empezar a construir esto vamos a empezar a construir esto y vamos a empezar a construir mejora rapidito vamos a empezar a construir mejora rapidito ahí está vamos a empezar a construir tier 2 y esto esto vamos a poner de tier 3 para estar defendiéndonos bueno acá están los escalibur ya lo empezamos a fabricar perfecto para poder defendernos de este enemigo que está ahí muy muy cerquita algo que que acabo de hacer mal es que fíjense que ahí está bueno las terrestres terrestres van a venir de 10 no saqué ingenieros y eso nos puede costar mucho y eso nos puede costar mucho ahí está terminamos rapidito y bueno eso que lo haga el comandante ahí está los ingenieros estos van a tener que construirnos mucho de esto porque vamos a sacar muchos helicópteros así que un rush aéreo vamos a hacer para tratar de vencer a todos los enemigos ahí está genial perfecto un super escudo acá y otro por acá para estar protegiéndonos y ya podríamos empezar con la artillería a larga distancia ahí está empiezo a construir artillería a larga distancia perfecto venite para acá necesito sacar experimentales así que me vas a tener que construir un un pilar experimental ahí bueno de momento todo lo terrestre que intenta llegar lo vamos a estar frenando con el comandante porque nos está construyendo las las torretitas estas realmente son muy muy buenas muy muy buenas son las torretas estas tenemos que sacar un poco más de ingenieros para ir tomando los puntos de masa perfecto perfecto puntitos de masa fíjense acá acá quiere venir un ingeniero joder ahí está no vas a joder no vas a poder joder perfecto no vamos a tener ma más de estas plataformas para sacar unidades eso está muy bueno y acá el comandante cuando termine bueno, pero va a tener que terminar creo que tengo un ingeniero desocupado si, tenemos ingeniero desocupado va a tener que hacer escudos básicos ahí está para proteger toda esta zona por lo menos no es cierto para que no nos estén jodiendo por si llega a llover artillería a larga distancia en algún momento se puede complicar y este sector va a estar cubierto tengo otro ingeniero desocupado así es, este perfecto ya que lo tenemos desocupado vamos a construir esto artillería fortificada chicos muy buena va a ser nos va a ayudar un montón bueno, este ingeniero está a punto de terminar genial yo creo que con eso voy a tener que andar para construir todo lo que tengo ganas de construir bueno ya el comandante se ha desocupado así que vamos a empezar con artillería a larga distancia le vamos a dar mejora esto que está acá también ya vamos a empezar a fabricar helicópteros perfecto perfecto, muy bien tiene que mejorar todo ya quiero tener los escudos para protegerme para protegerme mejor acá en cualquier momento esto va a estar terminado ya tenemos artillería a larga distancia perdón artillería de media distancia así es pega muy fuerte esta artillería pega muy muy fuerte bueno esto ya está mejorado así que seleccionamos todo y ya podemos empezar a sacar esta unidad perfecto perfecto ahí está bueno todas las factorías trabajando tenemos dos más por acá le vamos a dar la mejora así ya luego la empezamos a empezamos a trabajar con ellos bueno acá tenemos nuestro pilar experimental perfecto vamos a sacar esta artillería móvil de momento y vamos a enviar estos ingenieros que no están haciendo nada a trabajar acá perfecto esto ya se mejoró por completo bueno ya van a empezar a salir nuestros helicópteros de momento otra unidad no tenemos otra unidad no tenemos nosotros no estamos atacando nos estamos quedando en el molde pero 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 en cualquier momento nos vamos a ir al ataque me gustaría tener el tema de los escudos a full estamos protegidos fíjense que hemos logrado construir bastantes escudos el ingeniero está construyendo bastantes escudos y eso es importante a los escudos experimentales le queda todavía la mitad para construirse bueno ya en cualquier momento vamos a tener la artillería experimental también eso es muy muy bueno y esto en cualquier momento va a salir también así que es solo cuestión de esperar y en este modo es complicado porque todo cuesta mucho tanto en recursos como en tiempo a no ser que aumentemos la velocidad del juego ya eso sería otra cosa pero para aumentar la velocidad del juego tendríamos que estar preparados todavía no estamos preparados como para aumentarla bueno ya van saliendo unidades aéreas eso es importantísimo tenemos 50 y algo no son muchas hay que esperar bueno ya tenemos artillería a larga distancia disparando eso es bueno muy buena a esta le falta un cachito esta artillería va a ser devastadora para el enemigo ahora no sé que cabrón será este no he alcanzado a divisar a ver que a ver acá sin bueno ahí no quedó nada a ver si le hacemos un rush con estos helicópteros que tenemos que no son muchos pero por ahí no sé le podemos pegar una encaradita y a ver que onda con este cabrón ah un cybron un cybron es eso perfecto ahí está bastante daño le hicimos eh ahí está su comandante vamos a reventárselo a ver si logramos matarlo perfecto bueno bueno con poquitas unidades hicimos un montonazo no estaba tan preparado el el cabrón así que tranquilamente lo pudimos madrear bueno nosotros nos vamos a reagrupar en esa posición bueno ya tenemos ingenieros desocupados lo que ando buscando yo es esto a ver si podemos tener visibilidad bueno ya tenemos los escudos eso es bueno por si quiere joder la la artillería a larga distancia nos quiere joder por lo menos vamos a tener escudos para protegernos y que siempre a la hora de como es el enemigo nos va a querer pichulear le vamos a meter más escudo vamos a reunir más tropas todavía a ver si tenemos por acá ahí tenemos un ingeniero desocupado vamos a a traerlo por acá que nos haga como es más plataformas aéreas ahí está tenemos otro amigo desocupado vamos a instalar otra de estas ahí no dentro a medida que vayan terminando que se vayan haciendo bueno por nuestra aviación está saliendo rápido en cualquier momento vamos a tener artillería móvil eso va a estar bastante bastante bien nos va a ayudar un montonazo terrible esta artillería la artillería donde apunta va a hacer muchísimo daño a ver quién es este verde es la federación también ese verde a la final no supe ah este era Zybran ahora que me acuerdo era Zybran bueno viene bien construyendo el el ingeniero bueno acá en cualquier momento ya ahí tenemos la unidad perfecto muy bien la vamos a llevar hacia adelante ahora construiríamos un rey criptor artillería móvil muy buena muy muy buena la artillería móvil bueno este amiguito ya terminó así que le vamos a decir que nos saca un escudo por acá por si nos llueve nos llueve artillería a larga distancia esto lo vamos a mejorar rapidito así ya empezamos a sacar unidades aéreas bueno ahí está perfecto ahora van a empezar a salir más rápido unidades aéreas fíjense la artillería móvil ya está haciendo efecto una belleza a ver ahí tengo terminado otro ingeniero que acaba de salir perfecto y la artillería a larga distancia también es muy muy buena así que hablando artillería a larga distancia el comandante una vez que termine va a tener que hacernos acá más artillería a larga distancia el que puede lo va a hacer más rápido así que lo vamos a estar ocupando en ese sentido el tiempo de construcción es muy elevado fíjense que esto tarda 17 minutos 16 minutos el rey cripto fíjense lo que nos lleva de masa y energía las diferentes unidades o sea que es muy lleva mucho tiempo mucho mucho tiempo para todo esto si nuestro ataque fracasa y se puede complicar no hemos puesto nada de defensa antiaérea lo único que nos puede estar salvando son nuestros helicópteros los Excalibur así que si atacamos al enemigo tiene un comandante destruido tiene que ser porque lo vamos a lo vamos a tratar de destruir no es cierto y no fracasar en el intento porque si no estamos estamos fritos este está muy golpeado porque lo está golpeando la artillería fíjense ahí está su comandante o la cápsula de su comandante muy muy golpeado estaba ahí está su pilar experimental lo dejamos puro por arriba vamos a atacar a este y ya nos quedamos tranquilos todos los que tenemos dominado toda esta zona y este quién es? ah! es otro Zybran uy! se tiene de todo esperemos no fracase nuestro ataque ahí estamos avancen, avancen, avancen mucha defensa antiaérea tiene el cabrón hemos perdido bastantes helicópteros, lo sé muchos helicópteros lo hemos perdido pero bueno, ya lo van a empezar a coquear nuestra artillería a esto me refería a perder las unidades y que después no es cierto quedarnos sin unidades eso es muy muy peligroso muy muy peligroso puede ser eso por estas razones que tenemos muchas factorías trabajando para para reponer las unidades pronto ahí aumentamos la velocidad del juego así que fíjense que van a empezar a salir mucho más rápido las unidades y nos vamos a poder recuperar mucho más rápido también tiene su comandante tiene su comandante, tiene su comandante vivo fíjense están viniendo, yo no sé si son de estos o otro verde que habrá por acá pero están viniendo unidades puede ser peligroso necesitamos recuperarnos y recuperarnos rápido porque para el otro lado no sé cómo estará el asunto no sé cómo estará el asunto ahí lo tenemos perfecto acaba de salir el rey kriptor re asustado el rey kriptor no sabía para dónde arrancar vamos a construir una de estas sería bueno terminar este cabrón y así ya nos quedamos tranquilos perfecto ahí está destruyendo todo perfecto muy bien algo a tener en cuenta acá es la artillería te provoca daño colateral en el modo este como el supreme commander force alianza que la artillería provoca el daño colateral bueno acá sucede exactamente lo mismo bueno hay helicópteros para defender ahí esta zona claro esto yo no sé si esto me parece que es parte del verde sí sí es parte del verde que estaba quedando listo vamos a hacer un reconocimiento con nuestras unidades a ver quién quién anda por acá entonces ya la artillería va a empezar a disparar por esta zona vamos a retirar vamos a dejar que que la artillería haga su trabajo nos vamos a retirar a esa posición y estas unidades y estas unidades van a venir a esta posición a intersectar a cualquier unidad que se nos acerque ahí está perfecto esto lo vamos a llevar al acá yo creo que va a tener bastante distancia como para disparar ahí está hay otro enemigo que ha perdido no no todos los hemos matado nosotros ojo ha sido parejo el asunto fíjense ya disponemos de otro ingeniero por acá por acá disponemos de otro más ahí ahí tenemos otro más todos a trabajar acá fíjense acá ya está por salir la unidad ahí se acaba de materializar perfecto vamos a ver qué otra unidad podemos sacar de tier 1 no no podemos llevar ese ese y este perfecto recién está llegando a la artillería móvil podríamos hacer un un pequeño ataque para ver qué onda con acá con los mucherracos uy ese ese es Zybran y es blanco Zybran y es blanco este tiene unidades acá acá tiene unidades experimentales el cabrón se lo acabamos de pulverizar pueden ser las torretas terrestres son muy buenas esas torretas es iluminado el otro hay un rojo sobre este lateral que es iluminado hay que tener cuidado porque tienen unidad con potencia de fuego tremenda 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 otro rival que ha perdido ahí están sus unidades aéreas antiaéreas antiaéreas mejor dicho comando destructiva fíjense cómo caen nuestras unidades como moscas pero estamos haciendo mucho daño pero estamos haciendo mucho daño ojo ese oscuroide cómo se fue se fue a pique ese oscuroide se le quedan estructuras nada más fueron más fuertes nuestras unidades ojo qué es eso es un coloso ahí está vamos a cazarlo perfecto colo para arriba bueno que nos está quedando el blanco y el blanco el blanco podría ser un problema pero no va a ser un problema porque lo vamos a lo vamos a detectar con con otras unidades para que la artillería empiece a disparar ahí está ahí está con eso es suficiente porque ya la artillería empezó a marcarlo ojo la que te va a ir cabrón la que te va a ir y ahora tenemos que esperar un momento hasta ahora fíjense las unidades como siguen saliendo las experimentales hasta reunir un ejército acá bastante importante porque podríamos avanzar con tierno pero si vamos a avanzar hay un explorador ahí hay un explorador vamos a avanzar con estas unidades la artillería le está dando muy fuerte muy fuerte le está dando la artillería y el rey kriptor también lo bueno es que van ganando veteranía cuesta ganar la veteranía pero uy hay un coxil ahí a ver si lo podemos destruir es un dragón se lo chingamos cargó nuestro rey kriptor y las otras unidades cayeron también está quedando esta nada más me empezó a quemar el cabrón y me la destruyó nada más ahora se nos va a venir al ataque pero no hay que preocuparse porque tenemos bastante apoyo aéreo así que con esto podemos cascotear lindo eh no hay que preocuparse porque tenemos bastante apoyo aéreo con esto podemos cascotear lindo eh que traen no pueden hacer nada contra contra nuestra posición de de escalibur fíjense que podemos atacar tranquilamente a las unidades aéreas con los escalibur no solamente podemos atacar unidades en tierra sino que también podemos atacar unidades aéreas y eso es importantísimo eh importantísimo uy nos barrieron todas las unidades pero bueno no importa le va a caer una buena con la artillería nos han barrido todas las unidades pero ahora la artillería esto todo esto quedó marcado y la artillería va a empezar a hacer su trabajo loco además el comandante está construyendo artillería lo loco bueno tenemos ingenieros desocupados así que nos vamos a poner a trabajar acá en nuestra pequeña templo experimental pilar perdón pilar experimental no es templo es pilar y lo que viene ahí falta que nos gane por que nos deje fuera de combate el cabrón no hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener cuidado bueno deberíamos aventurarnos con las unidades aéreas eh deberíamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver perfecto mucho daño mucho daño que están quedando estructuras dando vuelta y no mucho más eh a ver que le está quedando por acá alguna otra unidad alguna que otra estructura para colmo con la niebla de guerra no se sabe si 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 hay unidades o no hay unidades es peligroso eso perfecto a ver por acá ahí estaba ahí estaba tiene que quedar algo más algo le están disparando por acá otra unidad que cayó por ahí se nos escapó un un ingeniero un ingeniero es más no se si no tenemos por acá en nuestra retaguardia no tenemos en como es ehm uy uy ahí está ahí está ahí ha tocado algo que no tenía que tocar si es probable que haya algo construido por acá ahí está ahí está ahí está hábitus ha perdido me cago en su puta madre a donde carajo esta nave es por eso es una de las razones que no me gusta jugar con niebla de guerra porque ahora si no encontramos a este personaje estamos jodidos a no ser que ande dando vuelta un ingeniero por acá por el agua pero no creo no creo estamos estamos jodidos a 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 apretar aparece una un cuadradito y bueno que ahí te dice que que comandantes faltan y que no derrotar bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo de su buen commander un abrazo para todos hasta luego un 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 Gracias.